Un suicidio más se registra en este municipio de Teciutlán, en esta ocasión en la Junta Auxiliar de Atoluca, donde un hombre fue encontrado por sus familiares colgado del techo de su vivienda, dando aviso a los cuerpos de emergencia quienes acudieron. Sin embargo, éste tenía varias horas de haber perdido la vida, emprendiendo el protocolo ante este tipo de incidentes. De acuerdo a lo trascendido, este hombre se había quitado la vida durante la noche del pasado domingo, siendo encontrado horas después por sus familiares, quienes al ingresar a la vivienda en que habitaba, se encontraba colgado del cuello con una cuerda del techo de la misma, sin nada que poder hacer, tan solo dar parte a las autoridades quienes tomaran conocimiento de lo sucedido y posteriormente se dieran inicio a las investigaciones. Tras el arribo de las autoridades locales, el área fue acordonada, dando parte a la Fiscalía General del Estado, quien posteriormente también llegaría al lugar para emprender las primeras investigaciones respecto a lo sucedido, así como determinar el modo en que dicha persona habría planeado y logrado quitarse la vida. Dicho hombre fue identificado por sus familiares como Pascual Rosas N., de 45 años de edad, alias El Camaleón, quien habitaba la sección cuarta de esta junta auxiliar, desconociéndose al momento los motivos que lo orillaron a tomar tal decisión, puesto que no fue encontrado ningún mensaje póstumo ni algún otro indicio que determine las causas. Luego de la toma de muestras y huellas de lo sucedido, elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron a las acciones necesarias para el levantamiento del cadáver, el cual se ha llevado al servicio médico forense ubicado en este municipio, donde se le practicaría la necropsia de ley, para de este modo determinar la verdadera causa de muerte. No obstante, de acuerdo a la duda o a conocer por las autoridades municipales, suponen que esta persona pudo haber optado por suicidarse al sostener una discusión con su esposa. Sin embargo, las autoridades correspondientes ya han retomado el caso para realizar las investigaciones pertinentes y de este modo resolver lo sucedido. Con imágenes de Enrique Justo, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.